Nos fuimos para el Golfo de Papagayo a explorar tres playas vírgenes que tenés que conocer. Salimos tempranito desde San José y luego empezamos un increíble tour en lancha. La primera parada fue Playa Huevos, un spot de mar cristalino que esconde una pequeña e increíble caverna a un costado de la playa. Hay dos teorías sobre el origen de su particular nombre. Los locales dicen que hace muchos años llegaban decenas de tortugas a desobar sus huevos a esta playa, por lo que se le empezó a llamar Playa Huevos. Otros sostienen que su nombre se debe a una roca ubicada a un costado de la playa y que de lejos parece tener la forma de unos huevos. Lo cierto es que es una playa impresionante. Luego nos fuimos para Anacascolito. ¿Y qué playa? La arena blanca y la costa multicolor decoran este destino desolado y mágico, que por cierto es perfecto para esnorkelear. Culminamos la ruta con Playa Guacamaya, un spot cristalino y diminuto apenas para que descansés y disfrutes de la playita sin preocupaciones. ¿Ya conoces estos destinos? Contanos tu experiencia en los comentarios.